y guays les quiero enseñar algo que me compré ahora voy a hacer una esposa trabajadora me compré las botas porque le voy a ayudar a alan a regar me las voy a medir son talla 24 creo que si me quedan me medí unas que eran 25 y me quedaron un poquito grandes me quedan 24 mejor por las otras eran un poco más altas ah ah se siente bien se siente pasa patada esta que esta siempre me pasa eso este pie esta un poquito mas grande que este que no he hecho aca para como se me ven es que me veo bonita nomas voy a a dar una manera de fumigar cuando porque no voy a fumigar la pendeja de regal para si me gusta para hacer una ejercicio con ella y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.